No hay milagros que sean imposibles para mí. Todas tus penas, tus dolores y tus preocupaciones pronto se irán. No importa cuán desesperado estés, no importa cuán convencido estés, de que tu milagro nunca llegará. Estoy aquí para demostrarte que te amo. Pero si aún crees que no te puedo bendecir, estás muy equivocado. Porque la verdad es que te amo. No puedo evitarlo, no voy a negarlo. Te amé cuando estabas caído. Te busqué cuando tú me rechazabas. Y ahora, ¿vas a creerle a los mentirosos que te engañan con sus falsas palabras? Escucha con atención, ahora mismo. Estás sentado a mi lado. Ya te he dado muchas bendiciones espirituales. Ahora depende de ti si vas a aceptar esta palabra y creerla. Quiero que decidas en este instante si eliges vivir una vida sobrenatural o si prefieres quedarte sentado, mirando cómo crecen los demás. Vamos, sube un peldaño más en esta escalera. Te invito a que vengas a mi presencia y te sumerjas en esta unción para que la pureza de este aceite brille sobre tu cabeza y haga crecer la llama en tu corazón. Dame tu mano. Quiero que des un paso adelante. Toma la bandera, hondéala con fe y comprometete con esta misión redentora. Dile al mundo que hay un Dios que los ama y que estoy buscando a aquellos que se han apartado de mi lado y quieren darme sus almas y volver a andar conmigo, tomados, confiados de mi mano. Recibe este poder. Siéntelo ahora y observa cómo transforma tu ser. Harás todo aquello que creías imposible. Podrás caminar sobre las olas y detener las tormentas con tus palabras. También podrás hacer caer fuego del cielo que quemará todo lo que obstaculiza tu camino. Podrás ver por ti mismo los ejércitos del cielo que te protegen. Mira a tu alrededor y pon en una balanza todas las cosas buenas que han sucedido en tu vida, en tu familia, en tus finanzas y en tu casa. En donde estuvieras hoy si yo no te hubiese socorrido, si mi presencia no te hubiera cubierto noche y día. Ya hace mucho que tus enemigos te hubieran hundido en el pozo de la tristeza. Se hubieran robado tu paz y tu alegría. Yo sé que te rodean los problemas y a veces te preguntas en dónde estoy ahora. Pero he aquí te digo, solo mantén la fe y aguanta y pronto recibirás la recompensa esperada. Ábreme tu corazón y recibe ese milagro que creías imposible. Escucha atentamente lo que te digo. Te hablo con mucho cariño. Si me crees, todo es posible. Lo que te digo sucederá porque yo no miento, no exagero, no te oculto la verdad. Yo te digo las cosas como son. No quiero tu dinero. Usa tus bendiciones para ayudar a los demás. Con nadie he hecho pactos para que me construyan grandes palacios que nadie va a ayudar. Tú sigue bendiciendo a toda la gente que puedas y aún cuando no tengas con qué, de todas maneras, ayuda a los demás. No temas si parece que tus finanzas andan mal. Hoy te digo que tengas fe porque las bendiciones que te doy pueden venir de gente o lugares que ni siquiera te imaginas. No discrimines ni critiques a nadie. No ensucies tus labios hablando de las personas que he puesto a tu lado para que te bendigan. Mis ojos buscan por todo el mundo corazones sencillos que me amen y crean en mí. Hoy te encontré a ti. Quiero que crezca nuestra amistad. Seguiré siendo tu padre pero también tu amigo. En mí puedes confiar de verdad. Si tienes secretos guardados en tu alma, yo ya los conozco. No me los puedes ocultar. Ya perdoné tus faltas. Olvida tu pasado y deja tus fallas atrás. No las traigas al presente que aquí a nadie van a ayudar. Yo no quiero que ahora la gente te juzgue por las cosas que hiciste cuando eras otra persona. Hoy has sido transformado. Ya no eres el mismo. Tu corazón ha cambiado. Ya no te juzgues ni te castigues. Anda, toma la espada que te dio mi resurrección y con ella destruirás todos esos argumentos y mentiras que el enemigo te ha arrojado con sus ataques y calumnias. No te preocupes, caerán a tierra como ceniza. El viento se los devolverá a aquellos que quisieron destruirte. Se arrepentirán con lágrimas por el desprecio que te han mostrado tan injustamente. ¿Quieres volver a vivir, dejar atrás el dolor y ser verdaderamente feliz? Ven a mí en busca de serenidad y consuelo. acepta la herencia de mi Espíritu Santo y vive una vida sobrenatural porque tu milagro viene pronto. Amén. 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 Amén.